Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Traigo de una vibra que me trago aquí No me voy a obtener de nada Come on baby, vamos a iniciar el trip A mí no me importa nada Pastillas pa' la persa y conexiones de siempre Nada, nada, nada Armamos un jangueo y que valga la pena la desvelar No existe depresión que no cura el reto No existe ansiedad que no suena el reto No existe recuerdo que no saque el reto Vaya que tan rico y fue bailando reto Se le dio la ocasión y a Jami on my phone Baby girl, fuck me right mientras bailo reggaeton Shorty yo no quiero loso, baila el reggaeton Que truene el reggaeton, que suene el reggaeton Me gusta la noche loca La party también confoca Tequila barato y caro Chingar el motelo en carro, ey Véateme más porque no te veo Esa minifalda causa deseo De tus movimientos me tiene reo Río tan napado, perdido en tu pelo Ellos han quedado cuando el nene brilla Y ha curado pa' mi Nadie veré pa' ti Ya ella cayó La niña Como pa' la riña Nadie ve esa fina Si ella me combina Me la llevo pa' lo oscuro Que esa baby ya no Esa baby se le dio Con la nota conectó Y este loco comprobó Se le dio la ocasión y a Jami on my phone Baby girl, fuck me right mientras bailo reggaeton Shorty yo no quiero loso, baila el reggaeton Que truene el reggaeton, que suene el reggaeton No existe depresión, que no es pura el reggaeton No existe ansiedad, que no suene el reggaeton No existe recuerdo, que no saque el reggaeton Vaya que tan rico y fue ir dando reggaeton Es que... Yo pago, baby Ey... What? Ya... Ya... Hoy me siento muy feliz Aunque no te tengo, pero ni pedo Con un perrito feliz Como traigo en la playa Las ninas perreando Yo soy feliz Déjame ese puri, yeah Como yo ninguno te lo dije, bebé Yo no sé qué pasó a plater Te he cambiado tanto, no sé ni qué día es Fumando creepy like creepy Yo sé que estoy cabrón, te pongo freaky Come on my way, like a trippy red Signing on my shoes on the fire away Yo, Eli Yo así los dedos de oro Fargo, baby Low key music Es what we're gonna be bitch Yo What, what, what we're gonna be bitch ato si Otro É... ¡Suscríbete al canal!